hola gente bienvenidos al mundo de roba que estamos en un nuevo unboxing análisis hoy misterioso misteriosa y qué será que os voy a traer hoy porque tengo una linterna aquí a la web edición coleccionista y aquí os traigo esta edición de coleccionista de este juegazo si no lo conocéis estáis tardando en conocerlo es un juegazo alan wake desarrollado por remedy estudios estudio que se arrojó al famoso maxfane maxfane 1 maxfane 2 maxfane 3 ya lo desarrolló rockstar le vendió los derechos y bueno pues este estudio hizo pacto aquí con microsoft game estudios para crear este juegazo este thriller psicológico esta aventura de nuestro escritor favorito gran wake y qué decir pues que salió en 2010 para xbox 360 nada más exclusivo era un juego exclusivo de microsoft y dos años después salió por la pc así que lo tenéis disponibles incompatibles y nada pues para mí es una obra indispensable obra maestra tiene un doblaje a casi uno de los mejores e incluso siguiendo un poco el tema de expediente x porque se pilla un juego debe mucho de expediente x de twin picks mucho mucho luego a ganar si comentaremos más pero bueno sin duda yo creo que es indispensable conocer la lengua y jugarlo disfrutar y espero que disfrute de esta boxing de lo que vamos a hacer ahora y que posiblemente lo jugamos a este juego en el canal hoy mismo ya después de la boxing así que nada creo que es momento ya de ver lo que hay dentro ¿no gente? pues nada vamos con el unboxing bien gente pues vamos a abrir ya esta caja 6 de coleccionista increíble ya que lo veáis quitamos este protector de plástico es como un libro si os fijáis Alan Wake el logo de Alan con su linterna creo que el son los controles enemigos ya lo veis en el gameplay si se abre el libro y aquí vemos Alan Wake y su firma pero aquí en este dato del libro pues se acabó más contenido vamos a cerrarlo ya lo vamos a poner aquí ya lo hemos observado que tenemos aquí primero vamos a dejar esta parte cajita del juego cajita en negro nada especial de plástico donde pues viene el juego viene manual viene algún extra creo que comentarios y tal está descargable y publicidad nada nuevo que no viene un juego otra cosa interesante esto el expediente Alan Wake escrito por recopilado por Clay Stewart os preguntaréis quién es Clay Stewart es un personaje que sale en el juego sale al principio del juego un supuesto sueño de Alan Wake y es que el libro empieza este libro empieza justo con ese sueño de Alan Wake también o sea que es un es una especie de spin-off versión un libro que cuenta los sucesos que ocurren en el juego de una manera desinvestigador que lo cuenta todo este Clay Stewart que va a Brick Falls al pueblo de Alan Wake después de ese sueño después de soñar con Alan Wake porque cuando él llega Alan Wake pues está desaparecido no quiero decir más de la historia no quiero recopiar más pero bueno el libro lo podéis leer antes o después de jugar al juego no hace falta y que más que más tenemos por aquí otra cosilla otra que contiene pues soundtrack y un bonus disco algún video algún extra más para para la Xbox y nada más pues bueno el precio lo había antes tenía la facturía guardada fueron unas 72 euros hombre me pareció un poco elevadillo igual pero bueno era una edición que se que iba a ver muchas unidades a mí me gustaba Remedy sabía que este juego me iba a defraudar como ésta pues está la linternita para asociar al principio me la regalaron en game me ha reservado el juego ahí la tenéis y nada pues esto es todo lo que trae el juego creo que es momento ya de pasar de hablar un poco de él y pasar a la análisis bueno pues vamos a hablar de este Alan Wake yo creo que la edición coleccionista pues no está mal tiene unos componentes bastante guapos este libro está muy bien cuidado el libro este es indispensable y yo creo que es un extra bastante bueno para seguir la historia sobre todo y meterte más en lleno las cajitas pueden ser metálicas podríamos haberse lo currado un poquillo más con esta caja quizá yo le metiera caja metálica pero bueno es lo que hay lo que tenemos el precio lo dije antes lo tenía la factura 72 euros pero esta madre se encuentra los mejores a ese precio yo creo también bueno de oferta y bueno vamos a ver el juego en sí yo creo que es un juegazo vamos a hablar de qué va somos Alan Wake en este juego es un escritor famoso que está bloqueado lleva meses bloqueado que no sale no le sale nada y entonces decide retirarse a britt falls un pueblo que está en el estado de washington con su mujer con una temporadilla de vacaciones se alquila una casa pues para pasar tiempo libre así a ver si se desbloquea y consigue escribir algo pero pues empiezan a pasar cosas extrañas en ese pueblo en esa zona y ahí empieza la aventura lo vamos a ver porque lo vamos a jugar como ya lo dije vamos a jugar nuestro juego en el canal ya hoy mismo y qué decir más bueno tiene muy buenos personajes el personaje es un mundo tiene muy buen guión un guión muy loco creado por sam blake sam blake también es el guionista de max pein 1 max pein 2 mítico de remedio vamos si le queréis poner cara es la cara del mismo actor que tenía la cara de max pein 1 o sea la misma cara sale incluso en Alan Wake en algún hace un cameo lo suele hacer en sus juegos y es complejo el guion hay que decirlo es complejo pero tiene su gracia porque tiene una segunda parte en el momento no sabemos nada el rame continuó trabajando en otro proyecto para microsoft quantum break que estuvo también un éxito relativo al ser solo un juego pues solo con historia bueno jugador pues tiene éxitos relativos el multijugador tira ahora muchísimo de los juegos y si no tiene multijugador pues quedan extintos pero bueno son juegos que hay que considerarlo son buenos que más decir de Alan Wake iluminación brutal es básico esencial la luz en este juego se me hace mucho mucho de protagonista también lo que decía antes los homenajes a esas series a la defensa de Twin Peaks a ya mil juegos y películas yo creo que debéis jugarlo debéis verlo si no lo habéis jugado y no queréis jugarlo pues verlo por lo menos porque lo vamos a jugar en el canal es un juego esencial y si queréis disfrutarlo lo tenéis en PC lo tenéis en Xbox 360 reto compatible para Xbox One también lo vamos a jugar ahí en Xbox One que más hay que decir de Alan Wake hay una serie también de 5 episodios que se puede ver es precuela la hicieron también en promoción al juego o sea que Microsoft se gastó mucho dinero en esto la serie no está mal también aporta más misterio quizá más trama no salen los mismos protagonistas se ambienta también Breath Falls entonces pues os mete más de lleno ese mundo mundo muy 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 Twin Peaks yo creo no se salen los abetos de un gran protagonista son los árboles que salen en todo Twin Peaks y nada más gente yo creo que hasta aquí todo está sobre Alan Wake creo que ya hemos hablado suficiente ya habéis visto lo que tiene así que nada gente si os ha gustado este unboxing análisis que espero que sí dadle a me gusta al vídeo y compártelo con vuestros amigos familiares o con quien con quien queráis en vuestras redes sociales etcétera y por favor suscribiros al canal al mundo de Rob porque aquí vamos a tener más unboxing análisis más aventuras más gameplays Alan Wake va a ser de esta noche jugado Pug etcétera 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 porque este mundo es enorme así que nada gente un saludo grande desde el mundo de Rob ¡Gracias! 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 ¡Gracias!